Y la Dirección de Cultura de Soacha trata de recuperar una pieza precolombina de origen muisca que en este momento se encuentra en el Museo Etnográfico de Berlín, en Alemania. Juan David Amaya nos tiene detalles de esta historia. Él es Héctor Peñalosa, un docente de sociales y director de cultura de Soacha, quien se medirá al reto de repatriar desde Alemania una pieza de la cultura muisca. Es una pieza en oro muisca que entre 1913 y 1914 el señor con reactor alemán vino y con una recuémula se llevó todo lo que encontró entre el departamento de Cundinamarca, Huila y sobre la región del Amazonas. Y específicamente en Soacha se llevó una pieza en oro de aproximadamente 18.3 centímetros de alta con un peso de 12.5 gramos y que está exhibida en este momento en el Museo de Etnografía de Berlín. Para el investigador, los vacíos jurídicos para proteger el patrimonio hace 100 años permitieron que esta pieza y otras 200 más reposen actualmente en museos de Europa. El Museo de Etnografía de Berlín, una. Y a nivel del mundo eso sería incalculable. Nosotros creemos que cerca de unas 2.000, pero a nivel de Colombia y de Soacha nosotros creemos que han sacado aproximadamente 10.000 piezas. Sin embargo, Héctor Peñalosa reconoce que ha habido intentos del gobierno alemán por regresar estos tesoros. Es un proceso bastante complicado para la repatriación de la pieza, pues obviamente que iniciamos ya con un derecho de petición al Ministerio de Cultura para que nos diga en qué estado se encuentra la pieza y cuál es el mecanismo que vamos a utilizar junto con la Alcaldía Municipio de Soacha y el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar la pieza. De ser repatriada esta pieza, el director de Cultura de Soacha espera disponerla en el Museo Arqueológico del Municipio que solamente en 2018 recibió 72.000 visitas.